Nuestras vidas, nuestros dones, nuestro amor Son regalos que ponemos en tus manos hoy Acógelo Señor, tu yo soy, hoy nos va a estar tu amor Acógenos Señor, solo en ti encontramos nuestra salvación Nuestras vidas, nuestros dones, nuestro amor Son regalos que ponemos en tus manos hoy Acógelo Señor, tu yo soy, hoy nos va a estar tu amor Acógenos Señor, solo en ti encontramos nuestra salvación Acógelo Señor, tu yo soy, hoy nos va a estar tu amor Acógelo Señor, tu yo soy, hoy nos va a estar tu amor